Les propongo ver ahora el primer panorama de noticias con información de la Municipalidad de San Isidro. Sorteos. La Municipalidad de San Isidro continúa realizando sorteos en el que participan aquellos contribuyentes que abonan puntualmente las tasas por contraprestación de servicios. El primer premio es de 20.000 pesos, el segundo de 10.000 pesos y el tercero de 5.000 pesos. Y para quienes no registran deudas, el monto premiado se incrementa en un 50%. Los números en juego figuran en las boletas de las tasas municipales y los sorteos se realizan una vez por mes. El próximo sorteo, que es público, se realizará el martes 19 de abril a las 12 horas en el Edificio Administrativo Municipal de Avenida Centenario 77. Para este sorteo, los números en juego son los que figuran en las boletas del mes de febrero. San Isidro Turismo. La Oficina Municipal de Turismo de San Isidro atiende a los visitantes en la Casa Museo Alfaro, ubicada en Avenida del Libertador 16.362, frente a la tradicional Plaza Mitre. Funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados, domingos y feriados de 10 a 18 horas, brindando información sobre lugares, puntos de interés y circuitos turísticos. En el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal Dr. Horacio B. Carvarela, se exhibe la muestra Azulejos en San Isidro, exposición que reúne originales piezas de colecciones privadas y demoliciones. Quienes deseen visitar esta exposición, que es gratuita, pueden hacerlo los martes y jueves de 10 a 18 horas y los sábados y domingos de 14 a 18 horas. Los colegios pueden solicitar visitas guiadas haciendo la reserva previa. Para mayores informes, hay que comunicarse al 4575-4038. También visitar el sitio www.quintalosombúes.com.ar Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera. En nuestro local, ubicado en Avenida Centenario 743, San Isidro, podrá deslumbrarse con todo tipo de piezas y objetos. También hacemos cortes inmuebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza, todo en madera y con la mejor calidad. Disfruta en Módena de los más exquisitos helados artesanales y al mejor precio. Un kilo, 52 pesos. Medio kilo, 28 pesos. Y un cuarto kilo, 15 pesos. Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro. O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery. Módena. Calidad y buen gusto. No te pierdas la gran jugada Módena. Vení a nuestro local ubicado en la calle Chacabuco 426, San Isidro. Encontrá los errores en la cartelera de sabores y llévate premios en helados. Módena. Calidad, buen gusto y ahora, diversión con premios.